Che, contame Leandro, ¿muchos los han encargado? ¿Muchos los han llamado para decirles chicos los quiero, quiero pizzas para mi evento? Sí. ¿Muchos? Sí, muchos, sí. Algunos se animan a hablar por acá, están todos tímidos. ¿Sí? Vení. Valeria, ¿cuánto hace que estás acá en los perejiles haciendo estas ricas pizzas? La realidad es que estoy trabajando a los 100 años, hace mucho tiempo. Yo empiezo el 2 de abril, cuando fui contratada de los perejiles, eventos, ahí cuando yo empiezo a trabajar con producción de pizzas, con uno de los chicos de Capital. Y después yo voy trabajando en los eventos. A veces trabajo con Alan, Pablo, yo, y a uno de los chicos también, a veces estoy con los Cofío, con Matías, Wilson, y a veces trabajo con Abuel. ¿Y en qué localidad vivís? ¿En qué parte de Buenos Aires vivís? San Nicigro. ¿Y vos, Leandro? El Caballito. ¿Y les queda cerca o lejos el trabajo? El mío cerca. ¿Y vos? San Nicigro. Entonces, en San Nicigro sé que es donde vive Leandro López y Micaela. Claro, ¿por qué? No hay Leandro. Porque Leandro vive, sé que en mi casa. Y por eso somos vecinos. Yo también lo conoces, también. Y bueno, la primera vez que trabajo también. Y bueno, fue antes de mayo, que fue dos. Y bueno, y mamita contenta. Y bueno, ella... ¿Enunciasmada? Y sí, también, sí. Florella, ella empezó en los perejiles. Fue una de las primeras chicas que se incorporó. Y el año pasado ella fue a hacer el curso de pastelería. Y hoy tienen su emprendimiento, que se llama Las Golosas Pastelería. Sí, que ahí es todo lo que hacemos, es todo el servicio de postres para los eventos, desayunos, desayunos para empresas. Así que... Ay, Florella, contame eso. ¿Qué postres haces? Bueno, hago brownies, hago patafioras, hago patafioras también, las cookies y los muffins también.